Mi mamá nació en Chile y es mi sueño aprender español. Me gustaba esa idea. España me gusta mucho el idioma español. Es similar al italiano y entonces es mi objetivo de vida aprender el idioma. Porque me gustan mucho los cursos, las materias y es una oportunidad imperdible para mí. Es igual porque en Italia yo estudio con mi computadora en mi casa y nada, es igual. Disfrutar los momentos y visitar muchas ciudades, Bilbao y nada, visitar la ciudad. Burgos me encanta mucho, me gusta la catedral. Burgos es muy limpia como ciudad. Yo creo que sí, España es simile, es igual más o menos a Italia. Me gustó mucho, está muy grande la universidad, está mucho laboratorio y me encantó mucho. Sí, yo creo que es una universidad muy valida en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!